Embellecer la casa es tarea de todos los días y se hace mucho más fuerte cuando se cumple años. El barrio Miraflores llega a su sexta década y sus habitantes abren las puertas una vez más para acoger a los invitados que compartirán este domingo 20 de noviembre esta fecha especial. Durante todo este trayecto se han tratado de conseguir proyectos nuevos para toda nuestra comunidad, el tema de la adecuación de escenarios deportivos y el parque para los niños. Ningún detalle pasa desapercibido. Para la lista de invitados no hay un límite. Esta comunidad recibe con los brazos abiertos a todos los barranqueños que se unen a esta celebración. Hace mucho tiempo el barrio está formado como un barrio importante, tranquilo, con buena comunidad, que a la gente le gusta progresar y es un barrio con 60 años de mucho progreso. Un acto que marca la historia de este sector que ha venido surgiendo de las cenizas, demostrando que se puede cambiar el panorama y con el trabajo de los líderes sociales hace posible la integración en la comunidad. Mañana a partir de las 11 de la mañana van a haber conjuntos musicales, van a haber eventos deportivos y en la noche el boom, la presentación de nuestro importante artista y cantante de Los Inquietos a partir de las 7 y media de la noche. Este domingo desde las 10 de la mañana los barranqueños podrán disfrutar de los placeres gastronómicos que caracterizan al sector nororiental de la ciudad y en horas de la noche de este gran concierto completamente gratis. Gracias. 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 Gracias.